¿Estás grabando? ¡Sí! ¿Estás grabando? ¿Está en turbo? ¿Qué? Mami ya sé correr. Oye, esto va como que no puedo pedalear porque está como muy grande pero es que su pedaleo va muy rápido. ¿Qué es eso? La Paz Número 1 La Vida 10 minutos de charla con eso éxito asegurado y visita es asegurada, ¿no? y entonces... ¿pero qué? que una chica iba enseñando tetas en la bicicleta y entonces dice con eso éxito asegurado y visita es asegurada, ¿no? pero tú tienes asegurada dale hola da igual, esa bicicleta me gusta la bicicleta está a la izquierda mira, mira la bicicleta está a la izquierda mira, mira lleva a la compra ahí claro ahí viene el patinete ¿qué? por porque no mueren muchas veces ni mueren, ni mueren, ni mueren, ni mueren pero yo creo que si hubiera muchísimas más bicicletas y muchísimas más bicicletas en Holanda llueve hace frío, hay hielo bajotero las bicicletas resbalan porque hay placas de hielo en las carreteras imagínate que aún así todo el mundo va en bici no 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 ¡no no me nada pues nada tienes que hacerle casa y trabajar me dicen vamos a pasar por ahí ¿quieres o no? puedes subir a la acera si quieres Cuidado, del lado no, eh, tiene que ser transal Ya, pero A la mujer que le haga esta gordona de la cama Es que tenemos que cuidar, si adelantas con la derecha, por su piel en la derecha Es una cosa Siempre tienes que dejar el hueco para que el piel en la derecha Y más cinco mujeres, y siempre, en la derecha, en la derecha Ah, por ver, ¿no? Ah, eso es por correr Yo Él Eso es por correr, rum, 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 pues mira Lo que pasa, ¿no? Y los accidentes siempre son por exceso de velocidad ¿Sabes? Tú ves a un coche así de lejos, tú piensas que te da tiempo a pasar Pero solamente con que hay que ir a 40 o 200 No, no, amigo, ya, amigo Pero como nosotros vamos a caer, ya, es que el conserro para hacer un poco como se puede y que nos ha costado, le ha costado muchísimo adelantarnos, pues ahora cuando me vuelvo a adelantar la desgracia es porque no me cuesta nada ¿Has visto en la educación? Mira, no, mi infancia es un lado, la retorna siempre mira hacia la izquierda La retorna siempre mira hacia la izquierda Por eso es el sentido de giro Pues nada, que se ha pasado un discurso de 10 minutos ¿Quién? Sí, mientras bajaba la montaña ¿En serio? ¿Y qué has dicho? Pues defendiendo a las mujeres que empiezan a enseñar la fecha Tú puedes ir como quieras Imagínate que te llaman a ti, guarra o suelta por llevar ese escote ¿Qué te parecería? Yo ¿A ti qué te parecería? ¿Eh? Yo Si aquí te miran, sexualizándote por su escote, el problema es de ellos, lo tuyo ¿Sabes? Sí ¿Qué te parecería? Cuando miraran a una chica, imagínate que te violan ¿Te estás buscando tú? ¿Te estás buscando donde te te violen? Dale ¿Tienes que ir tapada por si acaso te violen? No No Yo no sé cómo puede pasar eso Yo no sé cómo puede pasar eso Yo no sé cómo puede pasar eso ¿Qué te quieres? ¿No quieres que te hagas? No hay nada Ay, ay, ay El tío atlalador te va a violar, vayas como vayas ¿Tienes conmigo porque ya no podemos salir? Uh-huh Sí Sí Ahora hay muchísimo tráfico Ahora es la parte más peligrosa de... O sea, el momento más peligroso de la carrera Está ready hasta me demarca ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Qué te ha acergado? ¿Pero de qué la conoces? De cole, de LISI ¿De alumno? Sí No sé, ya no me duele cuando pedaleo por mucho tiempo No, pero antes cuando estaba bajando La bici no iba más Y le he dado hasta que me he quemado ¿Qué? ¿La cabezuela? Sí Madre mía, mami Yo de verdad no sé qué le pasa a Yacin Y es que es muy tonto Nos había tocado juntos en un juego de educación física ¿Qué te ha acergado? ¿Qué te ha acergado? Sí